hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de preguntas y respuestas a través del canal youtube de más músculos después de un tiempo de descanso retomamos las grabaciones para responderos a todas a todas vuestras preguntas de la forma más sencilla y funcional posible sin más vamos a pasar a las primeras preguntas que tengo a través del móvil canal youtube tenemos la primera pregunta raúl actualmente no consigo que la bebida peri entreno me sientes bien y a mitad del entreno sufro unos sudores y malestares que me impiden seguir entrenando bien por supuesto cuando cuando se refiere a una bebida intra entreno está claro que se refiere al carbohidrato vale al evitargo amilopestina ciclodestrina que tomamos durante el entrenamiento por eso se llama bebida intra entreno y dentro de esa bebida podemos llevar disuelto pues diferentes diferentes sustancias o principios activos como son los aminoácidos en forma libre la creatina la betalanina vale bien entonces respondiendo a la pregunta es muy común que los atletas no consigan digamos tole tolerar o que le siente bien la bebida peri entreno y empiezan a sufrir sudores malestares y como dice bien este este suscriptor pues no no le permite no le permite acabar a acabar el entrenamiento pues bien voy a dar una unos tips importantes para la que las bebidas peri entreno sienten sienten bien y la podamos tolerar durante el entrenamiento punto número uno y más importante es que la bebida no vaya a más del 7 o 8 por ciento de osmolaridad esto quiere decir que si la cantidad utilizar son 100 gramos de carbohidratos en el agua que debe ir disuelto es no menos de un litro 200 vale aproximadamente entre un 7 y un 8 por ciento tener en cuenta que también es importante la disolución no sólo de carbohidratos sino también de aminoácidos de la betalanina o creatina otro punto importante la capacidad que tiene el cuerpo de absorber una cantidad ilimitada de carbohidratos y se estima aproximadamente que la tasa de absorción es de 60 gramos por hora cuando se disuelve en un solo carbohidratos por ejemplo cuando hablamos de un oligosacárido como la ciclodextrina pues es un carbohidrato pero en cambio cuando mezclamos con diferentes tipos de azúcares como la dextrosa o la maltodextrina o la palatinosa el cuerpo es llegar y se puede llegar a ser capaz de absorber una tasa de hasta 90 gramos por hora esto nos lleva a la sencilla a la sencilla actuación de que como media en un entrenamiento de no más de una hora no debemos de disolver más de 60 gramos de carbohidratos porque lo comúnmente es utilizar una fuente de un carbohidrato un vitargo o una ciclodextrina desde mi punto de vista la ciclodextrina ese es el carbohidrato que menos molestia gastrointenales puede producir durante durante el entrenamiento punto importante seguimos como ejemplo amilopestina ciclodextrina son carbohidratos que se absorben muy rápidamente si empezamos a tomar un sorbo muy grande o una cantidad muy grande al principio del entrenamiento esta glucosa va a entrar muy rápido va a producir un pico de insulina demasiado rápido y posteriormente se va a producir lo que se llama un choque un choque de glucosa que es una hipoglucemia prácticamente y es cuando el cuerpo va a intentar equilibrar esa glucosa por medio de las catecolaminas adrenalina epinefrina y esto te va a producir malestar sudores temblores vale que es prácticamente la causa de este hecho solución prácticamente reloj y si el entrenamiento dura 60 minutos aproximadamente lo cogemos como ejemplo la media veremos un sordo pequeño cada 10 minutos de esta forma nos aseguramos de que la entrada de glucosa es poco a poco se mantiene un pico de insulina estable que no está creando ese efecto anabólico y anticatabólico a la vez no olvidemos y repito la bebida intraenterno debe estar cargada de aminoácidos en forma libre aminoácidos ramificados adicionales creatina glutamina betalanina bueno arginina hay muchísimos suplementos que se pueden introducir en el intraenterno y hablaremos en otros vídeos pero tenerlo en cuenta importante osmolaridad la bebida no más del 7 o 8 por ciento un ejemplo que me gusta siempre dar o mirar las marcas deportivas que tenemos comúnmente en la calle gatorade power ahí podéis ver que por 100 mililitros nunca contienen más de 6 o 8 gramos de carbohidratos jamás os voy a encontrar una bebida que contenga 100 mililitros y 10 gramos de glucosa porque prácticamente haría que el agua no se absorbiese de una forma con una rapidez natural como hace el organismo y esto nos crearía pesadez vale el punto número uno ejemplo 60 gramos de carbohidratos como mínimo en 800 o un litro de agua siempre al 7 o 8 por ciento y segundo ir bebiendo la bebida poco a poco cada 10 minutos un sorbo que también podemos hacerlo de forma que entre series también vayamos bebiendo sorbos pero a mí me gusta yo soy de los que más me gusta controlar el tiempo y cada 10 minutos tengo seis sorbos cada uno aproximadamente de 100 ml que prácticamente me va a llevar a los 60 gramos de carbohidratos en la hora otro punto importante es que 20 o 30 minutos antes de acabar el entreno la bebida intra entreno debe de estar acabada totalmente sin más estos son los tips más importantes para que la bebida intra entreno o peri entreno como queramos llamarla no nos produzca ningún efecto secundario en lo que se refiere a malestar malestar estomacal no 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 Gracias por ver el video.